¿Qué es la escuela que ofrezca un abanico amplio de lenguajes? Una escuela que ofrezca un abanico amplio de lenguajes, de manera que cada uno encuentre lo suyo. Yo estoy haciendo propuestas un poco más ardidas. Me gustaría que la escuela renunciara a la aula. La aula es un lugar innatural. Es un lugar donde se pasan mucho tiempo sentados, haciendo de todo. Si pensamos a los modelos que tenemos de los niveles altos de la sociedad, artistas, científicos y artesanos, cada uno de estos no puede imaginar de trabajar sino en su taller o en su laboratorio. Es decir, uno necesita un lugar. Yo digo, la escuela renuncia al aula y pone laboratorios y talleres que representan los distintos lenguajes. Y la vida escolar es un pasaje, es un camino de un lugar al otro. Y todo esto lo estoy diciendo pensando a los más débiles, que son los únicos que me preocupan. Yo creo que nosotros tenemos que pensar una escuela de alto nivel para los últimos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video